Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, y hoy os voy a enseñar una cosa nueva de Moonlight, aunque en realidad no es nueva porque ya la hicieron hace tiempo, pero es un problema que me he encontrado y que tiene solución, y en este vídeo os voy a enseñar la solución. Como recordáis, hace tiempo hice el tutorial de Sunshine, que nos permitía conectarnos o desde un ordenador o desde un móvil a nuestro ordenador. Este vídeo va más centrado al móvil, ya que en el móvil hay un problema, y es que si nosotros, por ejemplo, aquí en el móvil nos conectamos a nuestro ordenador, voy a poner el Minecraft, ahora aquí dentro del mundo, ¿veis? No tengo controles en pantalla, no tengo forma de moverme ni nada. Claro, la solución a esto sería o conectarle un mando al móvil o conectarlo a un teclado y razón al móvil, pero es que esto es bastante molesto. Podría activar, por ejemplo, el mando en pantalla y poder jugar con el mando en pantalla desde aquí, pero como veis es bastante incómodo jugar con el teclado en pantalla este, no es cómodo jugar con estos botones aquí. Claro, me dirás, bueno, pues en vez de usar la pantalla como panel táctil, como si fuera en un portátil el panel de abajo, ponlo aquí, desactiva esto para tener un control directo, pero con esto, ¿veis? No va, no va, no funciona. Entonces, ¿qué hago ahora si quiero jugar bien con el móvil? Pues el primero que tendremos que hacer será desinstalar el Moonlight. Una vez hemos desinstalado Moonlight de Android, tendremos que venir a la página esta, donde tenemos un fork del Moonlight de Android. Lo que tiene este fork es que es el Moonlight normal, pero le han añadido el poder enviar lo que toques en pantalla al ordenador, como si tuvieras Touchscreen en tu ordenador. Porque no sé si lo sabéis que podéis comprar portátiles de Windows que tiene Touchscreen. Y cuando tocas en la pantalla, en vez de mover el cursor hacia ese sitio, tiene una cosa que es como el Touchscreen, que es como diferente al cursor. Ahora cuando me conecte, veréis que cuando toque la pantalla, se darán como unas ondecitas de donde toco. Esa es una cosa de Windows nativa, que nos permite poder usar la pantalla de Windows como si fuera un móvil. Y luego me permitirá a los juegos tener los controles en pantalla como si fuera un móvil. En el caso de Android tenéis esta de aquí. En el de iOS tenéis aquí el GitHub, pero como sé que en iOS no se pueden instalar así directamente las cosas como si fuera una pk de Android, tenéis en la App Store ya directamente la versión para instalar directamente sin tener que hacer nada raro. En la descripción del vídeo tendréis los enlaces a todo. Yo en mi caso voy a enseñarlo ahora con Android, pero con iOS sería exactamente igual, solo que tienes que instalarlo desde el App Store y estás en iPhone. Aquí bajaremos hasta donde, aquí abajo de todo, donde pone releases, le damos clic al de Moonlight 1 oficial, y una vez aquí bajaremos hasta aquí abajo, donde están las apk's, y descargaremos la de App Non-Root Release. Le damos clic y se nos empezará a bajar. Una vez se nos descargue, le damos clic a la notificación y le damos a instalar. Una vez lo tenemos instalado, lo podemos abrir, y como veis todo es igual. De hecho, si entramos aquí a Ajustes, veréis que todos los ajustes y todo es igual. Voy a ponerlo a 100.800p a 60fps para que se vea bien. El bitrate, bueno, que se ponga el que quiera. Y como veis todo es exactamente igual. Pero aquí, ahora si desactivamos la opción esta de Usa la pantalla táctil como panel táctil, y venimos aquí y vamos a Desktop. Veremos que ahora cuando toque la pantalla, no sé si desde el móvil la pantalla se ve, pero veis que cuando toco, se hace como ahí una onda. Es porque ahora se está usando el panel táctil de verdad, no como antes que no se está usando. Entonces, si ahora venimos aquí a Minecraft y jugamos, ¿veis? Se nos habilita los controles en pantalla. Entonces ahora podemos jugar como si fuera un móvil. Tengo ahora aquí los controles en pantalla como si fuera un móvil. Y puedo coger todo, o sea, esto es increíble. Porque puedo salir de aquí y ponerme RTX para que veáis que realmente estoy en mi ordenador y no se está ejecutando en el móvil. Por ejemplo, ahora me acabo de salir al balcón de mi casa, que aquí pilla mucho mejor el Wi-Fi que mi habitación que está en la otra punta. Y ahora aquí estoy conectado todavía al ordenador. Como veis estoy creando mundo de Minecraft RTX. Tengo en pantalla y se me habilitan los controles en pantalla. Ah, vale, así. Y como veis, tengo Minecraft RTX en mi móvil. Es increíble. Porque esto se está ejecutando en mi ordenador. No es mi móvil esto. O sea, yo vengo aquí. Guardar y salir. Ahora no sé cómo demonios puedo salir de aquí. Bueno, sí. Puedes agarrar la barra de aquí de la derecha de Windows. Pero ahora no me sale. Ahí está. Pero no sé cómo volver al inicio. Vaya. A ver si de aquí al lado... Ahí está. Aquí tengo todo. Entonces también, por ejemplo, puedo jugar a Genshin con el... Con el móvil. Desde el móvil. Usando el teclado y... O sea, usando los controles de móvil. Esto está muy guay. Porque el Genshin Impact pesa un montón. O sea, en mi móvil, por ejemplo, sí que entra sin problemas. Y puedo jugar también sin problemas desde mi móvil. Pero el problema de Genshin Impact es que pesa un montón y no quiero tenerlo en mi móvil. Porque me quita la mitad del espacio. Porque tengo 128 GB y pesa... No sé cuánto. Más de 30, seguro. Creo que eran entre 30 o 50 GB el juego. Y además que cuando el juego se calienta mucho mi móvil tengo que jugar con los gráficos en bajo para que me vaya bien a 30 FPS o 60 todo el rato. Y... En cambio en ordenador, me sobra. Es la potencia. Ahora, ¿estáis viendo un problema? No me están saliendo los controles en pantalla. Bueno, pues voy aquí a ajustes. A ver si me salen. Voy aquí a ajustes. Controles. Y teclado y ratón. No me sale teclado en pantalla. No puedo usar los controles de móvil. ¿Por qué pasa esto? Porque no se pueden usar los controles de móvil en un ordenador normal. Pero en GeForce Now, si tú te conectas, sí que funciona. Como... Entonces de alguna forma se puede habilitar. Y de hecho sí se puede habilitar. En algunos juegos os tendréis que crear un acceso directo al juego añadiendo algunos argumentos. Esto... Si abro Genshin ahora desde este acceso directo, ¿veis? Se me inicia normal. Pero luego tendré el teclado en pantalla y los controles en pantalla. Esto es porque en algunos juegos, aunque tú toques la pantalla, no se habilitan por defecto. Y tienes que ejecutar el juego con unos parámetros para que se active los controles en pantalla. Eso se puede buscar en internet para ver cuáles son los controles de cada juego. El problema es que no en todos los juegos se puede habilitar y en algunos pues no se puede directamente. Entonces por mala suerte no se puede, aunque tengan la opción GeForce Now. Pero por ejemplo, el Genshin Impact sí que te deja. En pantalla y en la sección del vídeo tendréis los argumentos para Genshin Impact y tendréis toda la información. Pero ahora, bueno, como veis, ya tengo los controles en pantalla desde móvil con escritorio remoto. O sea, es increíble esto. Porque puedo poner aquí... Bueno, creo que ya juego con los gráficos al máximo. Sí, juego con los gráficos al máximo. Y me va perfecto. ¿Ves? Apple HD a 60 FPS y el retraso de entrada es bastante pequeño. Por ejemplo, voy a darle aquí a saltar para que veáis. Es muy pequeño el retraso de entrada. O sea, parece que estoy jugando en nativo. Es increíble esto. Entonces, bueno, este era un mini tutorial que os quería compartir para que la gente que también quiera jugar como estoy jugando yo pueda hacerlo. y ya está. Este era el tutorial. Les he enseñado a hacer esto. Sí que es verdad que en algunos juegos no funciona. Por ejemplo, lo intenté probar en Fortnite y no conseguí habilitarlo. Seguramente en el futuro se puede habilitar de alguna forma, pero por ahora no lo he conseguido. Pero bueno, en bastantes juegos funciona y es bastante chulo tener Genshin Impact y poder jugar en cualquier momento sin ocupar espacio de mi móvil y además poder jugar con los juegos al máximo a 120 FPS y sin que me consuma batería porque como todo se está ejecutando mi ordenador de casa no me consume batería. Esto es increíble. El que vaya tan bien es que de verdad va muy bien. No se nota nada el retraso de entrada. Ya en los vídeos, en los comentarios ya me habéis estado diciendo que os va muy bien y no se nota mucho el retraso de entrada. Se juega muy bien. Entonces, bueno. Sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.